Un equipo de televisión, encabezado por el documentalista colombiano Rafael Cuevas, viaja a Perú para conocer una pequeña población, cuyas características de vida rompen con la mayoría de los esquemas tradicionales del mundo occidental. Este lugar se llama Segunda Jerusalén. Hola, soy Álvaro Ruiz Arbildo. Estamos en un lugar del Perú donde suceden cosas sorprendentes. Hemos querido compartir con ustedes esta experiencia porque a través de ella tu vida puede cambiar. Segunda Jerusalén fue fundada a principios de los años 70 por un grupo de 7 misioneros cristianos, impulsados por un mandato espiritual. Eran 7 hombres que llegaron por esa dirección del Señor después de haber hecho 21 días de ayuno, recibieron esa dirección viviendo ellos en la ciudad de Tingo Manía. Luego de su fundación, paulatinamente se fueron congregando un número cada vez más alto de personas, en su gran mayoría seguidores de la fe cristiana, hasta lograr consolidarse como una comunidad estable y reconocida. Este proceso no ha sido fácil ni repentino. Inclusive, muchos escépticos creyeron imposible que este proyecto prosperara. Pero según los mismos pobladores de Segunda Jerusalén, su obra ha sido protegida por un poder divino, que los ha llevado hoy en día a ser un lugar único, que se proyecta como un ejemplo de vida. Segunda Jerusalén es sin duda alguna un lugar bendecido. Cuenta con un entorno natural privilegiado y paradisíaco, en el que las cristalinas aguas irrigan la reverdeciente selva tupida que expone la maravillosa obra de Dios, en un entorno donde la vida brota abundantemente. Si observamos a Segunda Jerusalén de primera mano, parece una población común y corriente. Pero, poco a poco, vamos a notar características casi impensables en el mundo de hoy. Por ejemplo, no hay bares, no hay discotecas, no hay venta de bebidas alcohólicas en ningún negocio. No se escucha música estruendosa retumbando en las calles. No se ven personas fumando. Para algunas personas sonará como un lugar muy aburrido. Pero, nada de eso. La diversión es una constante aquí. Los habitantes y visitantes de Segunda Jerusalén, a menudo disfrutan de conciertos de diversos géneros musicales, todos ellos con mensajes cristianos y bíblicos. Pregunto a usted, ¿qué clase de música le gustaría que canten sus hijos? ¿Qué mensajes debieran llegar a sus mentes? ¿Cuáles deberían ser sus ambientes de diversión? Es sorprendente cómo en Segunda Jerusalén, las multitudes pueden compartir todos los espacios lúdicos en compañía de su familia, sin ninguna preocupación. Piense por un momento. ¿Se sentiría seguro usted de llevar a sus niños, jóvenes, mujeres de su familia o abuelos a un concierto donde el licor y las drogas brotan por todas partes? Pues aquí no tendría que preocuparse por esa situación. Niños, jóvenes y adultos de todas las edades se juntan y disfrutan plena y confiadamente de estos espectáculos. Una forma excelente de divertirse es visitando el centro turístico Tio Yaku, un lugar de especial belleza diseñado para interactuar sanamente con la naturaleza. Para los jóvenes es una maravillosa alternativa de vivencias relajantes y emocionantes. Venimos a relajarse, a pensar en nuevas cosas, a proyectarse, a mirar de otro punto de vista cómo es la vida y también observar la naturaleza. Segunda Jerusalén es como es, debido a que la inmensa mayoría de sus habitantes y dirigentes son fieles seguidores de los principios y valores cristianos. Los jóvenes han encontrado formas sanas y satisfactorias de vivir la vida a plenitud. Saben que los valores son determinantes en la estructura familiar. La conmovedora entrega de los pobladores de Segunda Jerusalén a la fe cristiana es notable e impactante ante la congregación masiva y sentida que se vive cada día en su majestuosa iglesia visitada por niños, madres lactantes, jóvenes y personas de todas las características que provienen de diversas partes del mundo para contagiarse del espíritu cristiano y el poder de la fe. Esta iglesia cuenta con campamentos de ayuno, donde un alto número de fieles de la iglesia local y nacional acuden todos los días para buscar fortaleza espiritual y estrechar su vínculo con Dios. Este es el lugar donde se nutre el alma de valores, de fe y de plenitud. Aquí es donde nace, crece y se forja la verdadera transformación de vida. Donde prosperan todas las condiciones que distinguen a este lugar de los demás. Aquí es donde nace el milagro de esta realidad que vive el bien llamado Segunda Jerusalén. Segunda Jerusalén es fiel testimonio de los alcances que puede lograr un estilo de vida piadoso, donde el respeto, el amor y los valores transforman vidas hacia la verdadera felicidad. Este lugar es un milagro forjado por Dios y una comunidad organizada que se rige por los valores y principios cristianos. Y es un testimonio que demuestra que sí es posible un estilo de vida pleno y feliz sin la influencia de los vicios o la inmoralidad. Sí es posible administraciones productivas desligadas de la corrupción. Sí es posible una vida en comunidad fortificada por el poder de Dios. Si se pudo en Segunda Jerusalén, se puede en cualquier parte del mundo. Visita Segunda Jerusalén y sé testigo de la verdadera transformación. Visita Segunda Jerusalén y sé testigo de la vida pleno y feliz sin 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 la vida pleno.